Grande es el amor de Dios Sí, que mi vida el transformó Y por ese amor de Dios Salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarte a mí Ni entender lo que había aquí Y solo por el amor de Dios Soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda comparar Quiero invitarte a levantar la voz Al amor de Dios Tan sublime sin igual Y que llena mi alma de dulce cala Vamos a subir a la Grande es el amor ¿Cuántos se saben esa alabanza? Que mi vida el transformó Y por ese amor de Dios Salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarte a mí Y entender lo que había en mí Solo por el amor de Dios Soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios Tan sublime sin igual Tan sublime sin igual Y que llena mi alma de dulce cala Solamente las mujeres canten el coro No hay amor que se pueda comparar Dilo, Hija de Dios No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios Y si venido Y di Mi alma Y al amor Que mozada A ver, los hombres pueden decir, no hay amor No hay amor que se pueda aportar Al amor de Dios, salve y ven Y que llena Y que llena mi alma de dulce caja Vamos a dar un aplauso y todos vamos a cantar No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios, tan sublime y sinigual Y que llena mi alma de dulce caja Al mar ¿Cuántos saben? ¡Una aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya!